hablando de una de las plataformas que ha generado muchos ingresos tanto en los países de colombia y los allegados como son venezuela ecuador méxico bueno en fin hay muchos países en la plataforma de omega pro pero está pasando algo que podría ser la estocada final de omega pro pues omega pro sigue con sus mantenimientos y está dejando mucho de qué hablar lastimosamente podemos decir que la plataforma está como en sus últimos en sus últimos pasos de ser historia y qué pasa está directamente como otra plataforma similar go arbit que están cojeando entra omega pro aquí también a cojear y están caminando cojos cojos que en cualquier momento se caen de una pues una vez más omega pro pone sus servidores bajo mantenimiento recuerden que si aún no están suscritos en nuestro canal del contartulio invitados a que se suscriban y activen campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos aquí siempre trayéndole la mejor información de lo que acontece con todas estas plataformas actualizando los de que sucede en el mundo de las finanzas pues esta compañía está dejando mucho que hablar si estás aquí comenta porque sé que muchos no les ha llegado los retiros es un claro ejemplo así es que comenta qué está pasando si estás en esta plataforma cómo te ha sentido esta es últimamente porque pues la compañía ya lleva bastante tiempo y por lo general cuando llevan un bastante tiempo en el mercado en cualquier momento llega a su fin esto es como todo todo tiene un principio pero también todo tiene un fin así es que omega pro no les va a durar toda la vida y lo que estamos viendo es que puede ser hasta aquí su historia hasta aquí su línea de tiempo podría llegar qué opinan ustedes comenten que ustedes también tienen voz y voto pues esto que ya se está volviendo costumbre para esta compañía que los servidores bajo mantenimiento tiene a muchos de sus clientes confundidos y enojados y como no si posiblemente podría ser una estafa anunciada tanto por la interrupción del seguimiento de su operación los problemas que esto genera con los pagos como por las similitudes con las tácticas utilizadas semanas atrás por guarde o sea estas dos están dando ahorita la mano cuál es más mal en el momento están las dos por igual como les a ambas están cogiendo tratando de ver cómo pueden realizar el proceso y lo que hizo guarde pues sacó un token y creo que omega pro va a ser lo mismo sacar un token para ver si pueden puede sustentarse las cuales terminaron con un anuncio de este broker de suspender los pagos bueno qué pasa el día 17 de noviembre en omega pro notificó a sus clientes de un nuevo mantenimiento en su servidor el cual podría generar retrasos en el ingreso a su back office con todos los inconvenientes que esto le genera a sus usuarios estuvimos investigando no se preocupen estuvimos investigando con algunas personas que están en esta compañía nosotros no estamos en esta compañía pero nos tomamos la tarea de investigar para hacer este vídeo a muchas personas no les está llegando los pagos y muchas de ellas se ingresaron a su back office y les aparecía totalmente en cero como si no tuvieras ninguna inversión allí o sea algo muy preocupante la verdad y por otro lado pues que aquí también la compañía aumentó los meses para que veas el retorno de tus ingresos así es que esto está complicado amigos mis queridos con tertulios que estén aquí en esta plataforma de omega pro pues la verdad la estamos viendo color de hormiga negra así es que es de cuidado pues la notificación del mantenimiento del servidor que anunció omega pro decía lo siguiente le informamos que estamos llevando a cabo la actualización del servidor para mejorar su experiencia de usuario durante este periodo de actualización es posible que experimente retrasos en el acceso a su back office dicen que están trabajando lo más rápido posible para asegurarse de minimizar el tiempo en actividad y volver a estar en línea en breve es decir que esos ingresos pasivos que les te llegaban diario posiblemente ya se embolataran dicen que sienten las molestias y quieren agradecerle su colaboración y apoyo mientras siguen mejorando su sistema el objetivo de dicho mantenimiento es según la empresa para mejorar la experiencia de los usuarios que opinan ustedes comenten si creen que esto es así si creen que realmente ya se estando se está quedando corta en para pagarle a todos los usuarios que tiene porque sé que omega pro tiene una gran cantidad de usuarios y por esto puede que en algún momento ya le haya llegado su hora puede ser ya directamente un un pequeña una pequeña señal de que hay una estafa aquí así es que tenganlo muy en cuenta que cuando el río suena piedra lleva es normal que una página necesite mantenimiento tan seguido pues las razones por las cuales una página web necesiten mantenimiento son corregir errores y fallos que puedan aparecer en la web o servidor de alojamiento pero cada nada haciendo este tipo de mantenimiento ahí ya hay gato encerrado no creen añadir contenidos en la página web y el blog así como crear nuevas sesiones web hacer cambios de diseños web modernizarlo y hacerlo compatible con los nuevos navegadores web y dispositivos y pues optimizar la página web para la seguridad y la rápida velocidad teniendo en cuenta que omega pro siempre está actualizando los parámetros de la operación de sus clientes es posible que este nuevo mantenimiento es para generar más cambios en la operación ya que desde la reestructuración de la compañía el primero de octubre la plataforma y la operación se ha visto obstaculizada para sus clientes o sea les están poniendo muchas trabas aquí en omega pro eso es como cuando te pones a jugar un jueguito y ves todos los obstáculos así hay que ir pasando cada uno pues la verdad está complicado el tema otra posibilidad la cual puede ser es que los continuos mantenimientos de la plataforma sea una excusa para retrasar los pagos lo cual podría significar que omega pro ya no cuenta con los fondos para mantener los pagos de sus clientes algo que le está pasando similar a guardia los propios clientes de omega pro se están quejando de esta situación y esto se puede ver en los comentarios también en redes sociales o sea la tarea la hicimos completa en redes sociales preguntaba a las personas nos metíamos en omega pro y y esto decía las personas que mucho tiempo en mantenimiento que ya se quiere ir que ya no va a pagar bla 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 bueno en verdad que son cosas que están pasando los pagos pues la semana pasada debían realizarse el 11 de noviembre pero debido a problemas con la plataforma fueron realizados el 13 si bien es cierto no es un atraso significativo pero debido a la naturaleza de la operación de omega pro si genera mucha confusión y este fin de semana con el mantenimiento de la plataforma tampoco se le realizó el pago a todos los clientes los cuales están a la espera del fin del mantenimiento para poder ingresar en general los clientes vienen presentando problemas con los pagos y esto se observa en diferentes redes sociales por todos lados uno encuentra muchos inconvenientes con omega pro y pues esto genera desconfianza en sus usuarios ya que puede significar una brecha en la seguridad de omega pro y sus cuentas personales adicional a ello pues que posiblemente este sea la estocada final de omega pro y su fin bueno quiero que ustedes comenten recuerden suscribirse acá a nuestro canal recuerden activar campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos siempre estaremos hablando sobre estas empresas y sobre el tema de finanzas así es que porque estar al tanto de nuestro canal por conclusión también en la pasada reestructuración muchos clientes perdieron sus cuentas y están a la espera de una solución por parte de la compañía la cual aún no responde los pagos se han venido retrasando de forma paulatina tanto los semanales como para aquellas personas que ya terminaron contrato y pues los clientes se quejan de continuos problemas con la plataforma muchos de los diamantes se están retirando y migrando a otras plataformas así es que tengan cuidado no ingresen en el momento omega pro por favor un comunicado a todas las personas que no inviten a personas a unirse a estos proyectos que ya tienen brechas por favor si todas estas señales son de que si omega pro es un sistema piramidal esté entrando y están entrando en implosión ya que es lo mismo que se observó con capital con ipc ahora se está observando con guard y bueno les recomendamos no invertir en omega pro debido a ser un posible sistema piramidal y ya está dentro de la empresa pues si ya está allí retire sus fondos lo antes posible gracias por ver este vídeo en verdad que nos complace informar nos complace que siempre estés al tanto de toda la información y la verdad siempre con ustedes con tertulios y con tertulias dándoles actualizaciones trayéndole los vídeos que ustedes necesitan en el momento gracias por vernos éxitos y condenados al éxito no olviden seguirnos también por instagram y nos vemos en un próximo vídeo